No, no, no. Seguís ligado porque es un gran programa de la tele y tiene que seguir estando. Ok, firmo, eh. Me arriesgo. Mirá que no está escrito acá. Este es un momento histórico, por favor. Ahora presentá lo que... Lo que tiene el corazón. No, no, no. El corazón no. Una nota que le interese a todos. Porque, insisto en mi filosofía, no ser sectarios, algo que le interese a todos los argentinos, que todos los argentinos estén de acuerdo. Vamos a presentar al primer equipo de Vélez Arfiel, por favor. Bravo. Felicitaciones. Y los aplausos. Aplausos, a ver, Navarra. Chilaber, presentá vos mismo a tus compañeros, por favor. Bueno, acá a mi derecha está Pasualdo, al lado mío está Pico, y bueno, a la izquierda está Gómez, que realmente todos estamos contentos, ¿no?, por la obtención del título. Creo que toda la Argentina está contenta con la obtención del título. ¿Sufrieron a la noche? Sí, sí, sufrimos bastante. Creo que realmente costó, pero por suerte se dio, ¿no? Cumplí el sueño que tantos querían. ¿Por qué sufrieron? Sufrimos, se tendría que haber dicho. No, yo estaba tan convencido, yo estaba tan convencido. Un cuarto de siglo, no es mucho, Jorge, un cuarto de siglo. Mirá, aquí en este canal hay muchos hinchas de Racing, así que qué edad tenés vos. Hay muchos hinchas de Racing que hace 27 ya, que no mojan. Así que convengamos que nosotros estamos bastante bien. ¿Te quedás en el club? Yo creo que sí, que los dirigentes están evaluando esa posibilidad y yo les hablé de conversar después de la finalización de este torneo. Bueno, finalizó antes. Y vamos a ver qué pasa. Eso es caro. Sí, eso es caro. Arrancó muy bien, Juan, decíamos hoy con Juan Janquilevi también, que arrancó muy bien Vélez en el campeonato ganando todo. Y al final, ¿qué pasó? ¿Se asustaron? ¿Se pone muy nervioso ante esta posibilidad histórica que le han dado a Vélez? No, pienso que la mayoría de la gente, la opinión generalizada que dio lugar a que Vélez esté en la punta, querían que Vélez se caiga. Esa es la realidad, pero... ¿Sentían eso ustedes? No, no, para nada. Nosotros prácticamente teníamos la intención de aislarlo, prácticamente la mentalidad de la gente que corría alrededor nuestro, ¿no? Porque este es un equipo prácticamente que nos habíamos formado en Ecochea, con un grupo bárbaro, que queríamos lo mejor para Vélez. Y lo mejor para Vélez pasaba exclusivamente a hacer un buen fútbol, desde el inicio del torneo, y bueno, pienso que hemos logrado el equilibrio ideal de un gran equipo, porque hay jugadores con experiencia, jugadores jóvenes que realmente sienten a Vélez Arfil, y aparte justo vino Bianchi, y del cual pienso que puso la cuota de mentalidad positiva que necesitaba un jugador de fútbol. O sea que con manera no iba la cosa. No, no, hay que tener... ¿Por qué nunca hablan mal de un técnico? Nosotros nunca podemos hablar mal de un técnico. No, no, no. En cualquier momento vuelve. Hay que ser realista y decir las cosas de frente. Pienso que Manera ha hecho un trabajo muy bueno en Vélez. Hay que ser realista. Pero no fue demasiado... Esto en serio, más allá de no vamos a decir quién es bueno y quién es malo, pero... ¿No fue demasiado especulativo? No, pienso que él tiene un sistema que a él le parece que es bueno, pero... Pero con los jugadores de Vélez, digamos, podía haber sido mucho más ofensivo el equipo. Depende, porque también los equipos contrarios también a veces no le atacan a Vélez y no da la posibilidad de poder ganar un partido de fútbol. Pero Manera es un hombre que ha ganado todo el fútbol argentino, pero también hay que ser realista que los resultados son los dueños de los técnicos. Sin duda. Y con él no se dio en la segunda etapa, pero él ha formado también el grupo humano, que en este momento somos campeones. Pero Bianche ayudó en el sentido de que le habló a la gente joven que únicamente nosotros podíamos hacer lo mejor para Vélez, para... O sea, congeniando todos juntos, tirando todos parejos dentro del campo, podíamos ser campeón. Juan Zanquilevich estuvo preparando desde temprano las sorpresas para el encuentro de hoy. Vamos a la primera. Yo sé que a ellos les gusta mucho la música, porque, por ejemplo, Walter Pico recién venía en el auto con el sonido a todo volumen. Y para ellos, para los jugadores de Vélez y para toda la hinchada del equipo de Liniers, las imágenes del Vélez campeón con la voz de Patricia Sosa. ¡Vamos, vamos, vamos! Soy del barrio de Liniers. Justo bueno, si vuelves a todos lados, cómo no podemos perder, voy a la cancha de controlado. ¡A ver! Y de la Vélez como se vuelve, se está bailando, trata la tela. Se mueve el par, se mueve el par, es una banda que es sensacional. Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Sé que cambiamos un poco No me digas que lo siento Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada ¿Qué tal? Ahí están las caras, ¿no? Muy bueno, la verdad es espectacular el compacto que han hecho y bueno Pasa por la cabeza de ustedes el momento del partido frente a River donde las cosas no salieron bien Ese partido contra argentinos que definió muchas cosas El buen momento frente a Platense, Gimnasia Grima La Plata, Daceres y Racing Seguro Fue el partido que prácticamente todo Vélez esperaba que nosotros podíamos ganarlo Pero hay que reconocerlo En ese momento River jugó mejor que nosotros Perdimos ese partido Pero lo importante es que este equipo siempre mantuvo una línea Tuvo humildad que es lo mejor que uno puede tener en el fútbol Y realmente tuvo el coraje necesario cuando tenía que sacar un partido de adelante Como fue el partido con Newell en Rosario Y el empate contra Danuz en Avellaneda Que realmente mis compañeros han hecho un trabajo excelente Y el sacrificio que hicimos, bueno, vale la pena no salir a ese campeón Mirá como se mezclan las cosas Ustedes me van a corregir si yo me estoy equivocando Pero en el 68 cuando salieron campeones por última vez Le ganaron a River y en cancha de San Lorenzo San Lorenzo lo sigue de alguna manera también acompañando en esto de ganar Seguro ¿No aprendiste a hacer de lo que sucedía con River? En algún momento los jueves de River reconocieron que ellos sin duda tenían la mente puesta en lo que sucedía en La Plata Seguro, nosotros éramos conscientes Siempre fuimos conscientes de lo que podía hacer River en este campeonato Y de lo que iba haciendo Y nosotros no íbamos prendiendo puntos Y bueno, ellos también iban prendiendo lo suyo Lo que sería interesante también escuchar hoy es ¿Cómo vive un hincha 25 años esperando? ¿Cómo ha sido esto? Hay que ser constante, hay que seguirlo, hay que tener corazón y cariño O sea, es que yo creo que los hinchas de Boco de River no lo pueden entender jamás Porque es como si el mecánico de la vuelta de mi casa se levanta a Kim Basinger Es otra cosa, no lo va a entender Robert Redford Robert Redford está acostumbrado, nosotros no No, ahí fue, yo creo que este campeonato además no tiene dudas Se me ocurre que en el anterior, qué sé yo, el famoso penal de Gallo del que se hablaba y de tantas cosas Este me parece que todos coinciden Que Vélez fue el mejor equipo del campeonato Es decir, me parece fantástico que Ganar un campeonato pensando que el mejor equipo es este, ¿no? Y ustedes como el... ¿Me parece realmente? Claro, claro que sí No, no Fue... No sé, vos sos el especialista en esto Pero no sentís que Vélez fue el mejor equipo del campeonato Sí, sí, lo hemos dicho a lo largo de todo el campeonato Vélez tuvo la regularidad que no tuvieron los otros equipos Y tuvo algunos partidos fantásticos Yo le quería preguntar a Marcelo, ¿qué les dio Bianchi? ¿Qué les puso cuando llegó sobre la mesa para volver a mentalizarnos con las ganas de ser campeón Luego de venir de dos fracasos consecutivos La posibilidad más concreta del año anterior cuando pelearon el campeonato con Nunes? Sí, yo creo que Bianchi en principio tuvo unos conceptos claros, ¿no? Las ideas realmente nosotros las tomamos con mucha claridad Porque principalmente nos pedía que jugásemos al fútbol libremente No nos saturó con ideas tácticas o jugada de pelota parada Me parece que el secreto pasa por ahí, ¿no? Por la libertad que alquiló cada jugador y por la unidad del grupo, ¿no? Ante todo Bueno, van a brindar seguramente Sí, sí, claro Un brinde final, acérquense Vamos a festejar un poco No te pares, Chilaver, por favor Jorge Gracias Bueno, agradecidos Estamos... ¿Te has sentido cómodo? Sabemos que mirás 360 bien seguido, ¿no? Sí, muy cómodo porque aparte de eso es un programa que siempre lo dedico el tiempo libre Porque justo cuando vengo al entrenamiento me toca verlo Realmente estoy agradecido por la invitación que le han hecho a todos mis compañeros Y a la vez que sigan así con el programa porque es muy bueno y le hace bien a todos Bueno, muchas gracias ¿Vuelvan a ser campeones o que ganen la Copa Libertadores? La Libertadores La Libertadores Felicitaciones, muchachos Gracias, ¿eh? Muchas gracias Dele campeón Ya volvemos Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Solo endulzame los oídos Esta noche no me pidas ahorita Colaboremos Y un grito Gracias.